¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor dejándome vacío y lleno de dolor ¡Ja! Mujer, diablo ¿Y dónde está? Y ahora quiero recuperar lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte y al final fue cierto el rumor Fuiste una embustera y bandida de esas que no tienen honor de esas que te aman de día y de noche tienen otro amor No hay corazón que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer, ayer te quise llorar y no hay lágrimas en mí Por ti, por ti no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor dejándome vacío lleno de dolor Ya no sé cómo hacer pa' borrarla de mi piel Yo que siempre le di todo y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele y quizás suene cruel Pero prefiero estar solo y no con una que es infiel Ella fue una diabla y bandida Yo inocente caí en su mentira Me tapó cuando dijo que siempre estaría pa' mí No hay corazón que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer, ayer te quise llorar y no hay lágrimas en mí Por fin no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor dejándome vacío lleno de dolor ¿Dónde está esa mujer? Mujer 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 Gracias por ver el video.